El auto de la juez de Lorca que llevó a cabo las investigaciones plantea importantes interrogantes para el entonces alcalde de Puerto Lumbreras. El primero de ellos tiene que ver con la elección del proyecto. Desde el momento en el que solicita el dinero se cuenta con el diseño del arquitecto Martín de Járraga. El concurso de ideas llegó cuando ya había sido elegido, remarca la magistrada, y concluye que la adjudicación se realizó al margen de cualquiera de los procedimientos previstos en la normativa de contratación pública. Otra de las cuestiones importantes es la ubicación. Se iba a construir en una parcela de la que el ayuntamiento no tenía titularidad. Deciden cambiar el lugar y de ello no se da cuenta en el Pleno, dice la investigación, ni se informa a la Consejería de Cultura cuando es la obligación del ayuntamiento por tratarse de una subvención pública. Más sombras en la gestión municipal, en este caso las que tienen que ver con la modificación de las obras. Se hicieron, dice el autor, sobre partes importantes del proyecto y no se informó a la Consejería de Cultura que otorgaba el dinero. Pero sin duda el mayor interés de la acusación tiene que ver con la recepción de las obras. Pedro Antonio Sánchez confirmó la última certificación liquidatoria. Su firma se plasmaba sobre un escrito en el que se aseguraba que se recibía el auditorio en buen estado y de conformidad a las prescripciones previstas. Sin embargo, la obra estaba al 61% de ejecución.